Marjorie Cantillo Romero, repostera que se viralizó por crear un pastel mal formado de Mickey Mouse y que recibió múltiples críticas y mensajes de odio, falleció en una clínica el pasado 28 de agosto. La mujer fue víctima de todo tipo de burlas hacia su creación y parece que la tristeza fue demasiada. De acuerdo con la información del comercio, familiares de Marjorie dicen que la mujer comenzó a presentar problemas de salud, estrés y depresión tras los comentarios malintencionados que recibió en redes sociales. El pastel que realizó fue viralizado en redes sociales, lo que la llevó a recibir muchas burlas. Marjorie fue una de las víctimas de internet que lamentablemente no pueden olvidar todo el odio y todas las burlas que llegan a recibir. Este no fue el caso de la repostera, pues como sus familiares anunciaron, la depresión por las críticas fue mucha la que le afectó en su día a día. Justo cuando su proyecto de emprendimiento se fortalecía, Marjorie Cantillo Romero perdió la vida en Barranquilla. Una torta fallida de Mickey Mouse la hizo objeto de burlas, pero no le quitó las ganas de llevar los productos de su repostería a la mesa de todos.